¿Qué dice así? roja, tu boca roja es la mía, la tumba te gira tu mano, mientras el niño caía, sube que el amor dañado rincón, de otra galaxia, ese amor que me daía, transformado volvería un día a darte las gracias, cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todos en la forma, todos en la forma cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todos en la forma, todos en la forma el dolor caída,uhan, que eterno me pareció, alguno italiano, yo he estado en un barco, no te pequé en mi mano, me preceso en borino, me preceso en borino entrajo, no me hicieron mis hermanos, sobre el cual a todos eulle grucio, entre quienes cantan las horas, busc estou Se levanta tu cama como las luces de la aurora con las luces de la ventana que encontraste aquella vez un sanador de bahía como que ahora poniste el amor mira, me da volverías que ahora uno da lo que recibe y luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra forma nada se pierde todo se transforma cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra forma nada se pierde todo se transforma 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 todo se transforma